¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a The Boar. Bueno, The Boar, The Boar, vuelvo a repetir, cada uno que lo llame como le salga del ciruelete. Bueno, en este caso os traigo de nuevo el nivel de la granja. Como ya sabéis, en su momento lo superamos con Kasma236 y Héctor Flippy, pero en esta ocasión decidimos probar el modo difícil, además con Javichito Twitch, que no había probado este nivel todavía. Y la verdad es que se nota, pero bastante, está bastante más complicadete. Salen bastantes más demonios, Ana se vuelve bastante más loca, por así decirlo, o sea, ataca mucho más a menudo. Es bastante diferente este modo. Yo creo que para superarlo, porque ya os aviso que no lo vamos a superar, yo creo que deberíamos ser cuatro personas. Sería lo suyo para hacerlo muchísimo mejor. De todas formas, os he querido compartir el capítulo este por aquí también, aunque sea un poquito cortito, para que veáis el modo difícil, básicamente. Que algún día nos lo haremos entre cuatro y seguramente logremos superarlo. Así que nada, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, people, The Bower, episodio... Creo que es el episodio 6, si no me equivoco. Espero que os guste. Estoy solito. No, estoy aquí detrás tuya. Se asusta de gordito sabroso aquí, don fantasma. Aquí no me puede ver más. Ah, bueno, claro, que las tengo que buscar otra vez de cero. ¿No tienes ninguna? No. Mira, mira, mira. Ahí, a la derecha del porche, en la esquinita. A la derecha, detrás de la valla. La verdad la veo, pero no llego. Ah, vale. Mira, otra rosa. Ahí, ahí, cuélate. Ahí, vamos para atrás. Vente por aquí. Hay que coger bidones de gasolina y traerlos para acá. Mira, ven. Aguanta la pista conmigo, me dicen por aquí. ¿La pista? Hay que dejar 10. Abre, cabeza, abre. ¿Abre ya? Sí. Ahí, las cabritas. Siganlas, güey. Por aquí. Vamos a coger esta. Ahora, objetivo, buscar bidones. Llave del sótano puesta. Ese es tu muñeco, ¿eh? Sí, sí, sus muertos de él. Por eso no me lo pido. Me da mal rollo. Ven, pasa. Pasa por Madrid, ven. Ven, ven, ven pa' aquí, ven. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Tira recto pa' allí. Dale, dale, sin miedo. Échale pa' allá. Vamos. Me cago en Dios. Vamos. Sin miedo. Anda, la maja. Que sí, que está ahí. Ana, quiere estimar. Hola. Alí. A ver, más bidones, más bidones. Tengo otro, voy a llevarlo. Vale, tengo la llave de la sala de huéspedes. Y la llave de la cámara principal. Tu muñeco da asco escucharle, ¿eh? Te lo juro. Cuidado, cuidado, que hay demonios ya, ¿eh? Sí, ahora es tan difícil, tened cuidado. Sí, 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 sí. Oye, ¿y cómo coño salgo otra vez pa' afuera? Por la puerta. ¿Y no sé dónde está la puerta? Hola. Por el sótano. Buenas. Tengo llave de la biblioteca. Llevo bidón, llevo bidón pa' allí. Una puerta. La loca del coño. Son cinco, seis, siete. Me faltan tres. Sí, sí, se va a poner muy duro. Además es tan difícil. Sí, se pondrá duro contra el muro. Que si quiere ser... Casiado marramia, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Un bidón fanta, nada más. ¿Fanta? ¿Un bidón de fanta? Sí, de naranja, por favor. A poder ser, ¿no? Sí. Vale, ya están todos los bidones. Ahora hay que coger paja y buscar cabras. Ya tengo una cabra. Yo estoy buscando paja. Apex. Vale, tengo paja, estoy buscando cabra. No entiendo, que si es que vas a matar o la parra, está. Tengo cabra. Ala, coge, coge la parra. ¿Qué pasa con la parca? Que a un Mikel se ha hecho parca. ¿Pero juegas al Apex y no me dicen nada? Tengo para quemar la primera cabra, cabra. No, no la quemes, no la quemes todavía. No la quemes. No la eches. Espérate que Javi encuentre la suya. Ah, pero que tengo que pillar. ¿Pero cómo encuentro una esta? Tienes que suelterla. Coge paja. La paja la sueltas y va a por ella. Mira, aquí en la parte de arriba hay una. Lo que pasa que claro. Joder, dos. Mírala, suéltale con la G. Me ha abanicado con esto y es que... Ya va a comer, ya va a comer. Y ahora cuando esté comiendo le das a la E y la coges. Cógela. Vale, ya vamos al altar. ¡Pólvora! ¡Pólvora! Ahora cuando se queme la echas. Échala. Échala ahí. Vale. ¿Dónde está Javi? ¡Se le ha escapado! Se le escapa. Se le escapó. Ahí va, ahí va a comer, ahí va a comer. Vale, la he cogido yo mismo. Tienes que dejarla con la E y luego coger un bidón y darle a la E otra vez. Para quemarla. ¡Uy, qué cerca está! Pilla paja, pilla paja y vamos a por más. ¡Uy, qué cerca está, Ana! Está cerquita, sí. Cuidado, eh. ¡Ojo a vizor! Si te palpita la linterna es porque está cerca, eh. ¡Y tan cerca! ¡Venga por ti! ¡Qué susto me ha dado, macho! ¡Te ha cogido! A ver, le he dejado una cabrita ahí, ¿vale? Voy a ir a por llaves. Ahora cuando estéis todos con cabra, me aviséis. Vamos y la quemo. Vale, pero no cojas más porque si no, no podemos coger. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, recluta, tranquilo, parce! ¡Vale, vale, loco! ¡Loco! ¡Uy, qué loco! ¡Ay, Ana, qué susto! ¡Uy, qué loco! ¡Uy, qué loco! Está en el sótano, Ana, y si la encierra aquí... Le he cerrado una puerta. Mira, aquí tengo la llave. Sala de juegos. Y en la sala de juegos tiene que estar la del ático. Mira, aquí hay una cabra. Aquí hay una cabra, Javi. ¡Cápido, me la pido! ¡Cógela, cógela! Abro el ático. ¿Tienes la jaula del ático ya? Sí, claro. Está en la sala de juegos. ¡Déjame! Aquí tengo pillado. ¡Cógela, cógela! ¡Ahí! ¡Hala, vete, vete pa' allí! ¡Viene Ana! ¡Viene Ana! ¡Tengo cabra, tengo cabra, tengo cabrita! ¿Y cómo hacemos que se pide? ¡Ojos rojos! ¡A correr! ¡No jodas, que yo no he quemado! ¡Me va a pillar! No me lo puedo creer. ¿Qué viene? ¿Por ahí? Sí. ¿En serio? Va por Javi, míralo. Va por Javi. ¡Tú corre! ¡No mires atrás! ¡Huye, Parrales! ¡No mires atrás! ¡Espera, que quemo la cabra! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡A pillo un demonio! Vale, 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 vale. Faltan cinco. A ver. ¡Anita, la copa! ¡Ana! ¡Estoy en el sótano! ¡Estoy en el sótano! ¡Estoy en el sótano! ¡Que no me deja pasar! ¡La puta! ¡Tengo cabra, tengo cabra! ¡Pero no me deja pasar! ¡Hay alguien ahí fuera! ¡Ana, me dejas pasar, por favor! Es que pedra en la cabeza te pegaba. Voy pa' allí, voy pa' allí. Voy a llevarla al altar. ¡Qué mala! ¡Y así nos faltan tres! ¡Es que no me deja pasar, Ana! ¡Anita, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven, maja! ¡Ven! ¡Ven pa' aquí! ¡Ven! ¡Ven! A ver, que viene pa' abajo. ¡Déjala que vaya pa' abajo! ¡Si quiere ir pa' abajo, pues déjala! ¡No te pongas en su contra! ¡Corre, corre! ¡Qué mala, corre! ¡Qué mala! ¡Qué mala, corre! ¡Corre! ¡Me quedo aquí yo! ¡Sacrificate tú si viene, eh! ¡Que tengo una encima! ¡Viene! ¡Viene! ¡Corre, pola! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Que me ha pillado un demonio o que no tengo luz! ¡Está sin quemar la cabra, eh! ¡Yo aviso! ¡Qué viene! ¡Me ha matado un demonio, chicos! ¡No la ha coge! ¡No tengo luz! ¡Me ha coge! ¡Vá por ti! ¡Vá por ti! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy a quemar esta! ¡Voy a quemar esta! ¡Tengo botiquín! ¡Tengo botiquín! ¡Voy a reviviros! ¡Voy al sótano! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estás en el sótano! ¡Sí! ¡La entrada, la otra! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hola! ¡Tío, es que hay un montón de demonios y la puta luz no tengo! ¡Claro, es que es tan difícil, además! Y la luz se recarga más lenta y todo... ¡Cabeza, ¿por dónde andas? ¡Esperate que reviva! ¡Va a dar un susto muy fuerte! ¡Hay una cabra aquí, eh! ¡Estoy en el ático! ¡Hay botiquín arriba! ¡Sí, hay unos cuantos hijos de puta y otros tantos! ¡Y Ana en el medio! ¡Tío, es que me cierra todo el rato, tío! ¡Me va a dar un blagueado para matarle! ¡No me deja pasar! ¡No puedo, voy a morir otra vez por el demonio! ¡Espera, espera, espera! ¡No puedo, chicos! ¡Tengo que dar toda la vuelta! ¡Es que si no le ponéis la luz, a mí me va muy blagueado para activarles! ¡Esperate, a ver, a ver! ¿Pero te has cogido otra vez? ¡Sí, donde antes! ¡Es que no avanzo! ¡Un segundo, un segundo! ¡No puedo avanzar! ¡Cabeza, no me digas que has bajado! ¡Sí! ¡Un momento, quédate quieto! ¡Coño! ¿Qué le pasa a esta puerta? ¡Abre! ¡Mírale! Pues nada, chicos, como juego yo, que se fue llamada, me da... ¡No, hombre, no! ¡Pero, cabeza! ¡¿Qué haces?! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Ay, el gordito sabroso abriendo la puerta! ¡Coño, no le dejas al gordito sabroso! ¡Javi, estás en el suelo! ¿De dónde siempre? ¡En el suelo! ¡Esperate, espérate! ¡Sí, abajo, voy, voy, voy al sótano! ¡Venga, va, va! Pues yo voy buscando, yo qué sé, una mierda. Voy buscando y me la copo. Es que no puedo, no puedo. ¡Si linterna... ¡Mierda, ha encontrado una capra! ¡Yo no tengo paja! ¡Tengo paja, tengo paja! ¡Tengo paja! ¡Mierda! ¡Mierda, me va a pillar encima, me va a pillar a mí! ¡Está enfadadísima, eh! ¡Se viene por ahí! ¡Y no tengo linterna, tú, para alumbrarla, eh! ¡Yo tampoco! ¡Nia! ¡Hostia, es complicado, eh! ¡Está aquí abajo, eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me ha muerto! ¡Me ha pillado, me ha pillado uno! ¡Y no tengo linterna! ¡Pues qué bien! ¡Esperate, espérate! ¡Guau! ¡Se ha muerto de suerte, chaval! ¡Esperate, espérate! ¡Que voy con un botiquín! ¡Quién hay por aquí, quién hay por aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cabeza, tú dónde andas! ¡A la entrada! ¡Espera, que coge un botiquín de aquí fuera! ¡Aquí hay uno! ¡Justo donde estoy yo hay uno! Bueno, ya que estoy aquí... ¡Puedo ir hacia afuera! ¡Yo me pillo una paja y voy a buscar una cabra! ¡Sí, vete buscando mientras a ver! ¡A ver, cabra! ¿Qué cabra es por fuera? ¡Me escucho! ¡Está una cabreadísima, loco! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tenía una cabra ahí! ¡Mierda! ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Ah, no me he! ¡Fuck, fuck! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Aaah! ¡Me cago en su puta madre! ¡Que se ha comido toda la paja, tío! ¡Y no la he podido coger! ¡Me mata! ¡Me mata un demonio! ¡Adiós! ¡Estoy a tu lado! ¿Sabes dónde el botiquín? ¡Se va a quemar, eh! ¡Como la deje! ¡A ver, a ver! ¡Tengo un botiquín justo aquí! ¡Ya lo he encontrado! ¡Me cago en sus muertos de Ana! ¡Me va a matar otra vez! ¡Está pillado! ¡No, pero va a tardar poco! ¡Está detrás mía! ¡Ven aquí! ¡Yo tengo un botiquín, por si acaso! ¡Qué dientes más feos tiene, eh! ¡Sí! ¡Pues como es! ¡Mierda! ¿Cómo te coge de la cabeza y posa? ¡Pues como es ya! ¡Anda, qué guapa! ¡Holi! ¡Hola, gorditos! ¡Saludos! ¡Quedan dos, ¿no? ¡Sí! ¡Yo tenía una cabra que me tocaba el pollón! ¡Está súper chidi! ¡Está cabreada, eh! ¡Sí, sí! ¡Viene a por mí! ¡Escucha a la cabra aquí! ¡Corre! ¡Ven, ahorita, ven! ¡Hijo de puta! ¡Buah! ¡Me ha cogido otro demonio sin pila, macho! ¡Hasta luego, Lucas! Voy, dejo la cabra y te revivo, recluxo! Vale, se va a quemar porque hay un fuego puesto, eh ¡No jodas! ¡Sí! ¡Me voy acercando, me voy acercando! ¡Me cago en sus muertos, Ana! ¡Vete a tomar por culo! ¡Corre! ¡Ponla! ¡Me ha pillado un demonio! ¡Me ha pillado un demonio! ¡No mames, wey! ¡No! ¡Hala! ¡Muertos los tres, chaval! ¡De un golpe, eh! ¡Flipas, tío! Para este modo yo creo que es mejor jugarlo con cuatro personas Sí, 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 es obligatorio para esto Imagínate el de pesadilla Pues en pesadilla no hay linterna ultravioleta Es que, a ver, ¿cómo te haces eso? ¡Hala! ¡Mira el gordito sabroso! Va a soltar bien de carne, eh ¡Mira cómo se ríe! ¡Se parte la tía! ¡Es súper feliz! ¡Uy! ¡De con Ana la banana, chaval! Y poco más, gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver Modo difícil Por lo menos nos hemos lanzado a probarlo Ya digo que será cuestión de tiempo Que lo hagamos entre cuatro Y lo consigamos Aún así, para haber sido tres La verdad que hicimos ocho cabras Que no se dio nada mal Y porque en este juego Cuando ya llevas muchas Muchos animales Bien sean las cabras en este nivel O bien sean las ratas en el asilo Cuando ya te queda uno o dos Es muchísimo más complicado encontrarlos Los de ahí El aumento de dificultad también Que no, claro Tienes a Ana acosándote Estás rodeado de los demonios Es mucho más complicado todo Pero ya os digo Que en algún momento Se vendrá un episodio En el que seguramente Completemos el nivel De la granja en difícil Y más adelante También tengo que traeros Algún nivel En el que nos hagamos El asilo En modo normal Que ese lo tenemos pendiente Todavía por completar Pero por ahora Hasta aquí gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Como siempre Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas